Tuve que esconderme otra vez Como una tímida flor Y el amor se me escapó otra vez Pero no siento pena Amo mi soledad Porque nunca me traiciona Lo único que siente es el amor Que me abandona siempre Amor Mi soledad Porque nunca me traiciona Lo único que siente es el amor Que me abandona siempre Siempre Amor 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 Gracias.